Ingeniería espacial innovadora y disruptiva. Es el gen principal de AVS, Added Value Solutions, el premio PyME del Año en Guipúzcoa, gracias a la Cámara de Comercio y Banco Santander. Somos AVS, nos dedicamos a dar soluciones de ingeniería a la gran ciencia y al espacio. Fundamos la empresa en junio de 2006. Este año llegaremos a las 200 personas. Con sede central en el Goibar, tienen centros de producción en todo el territorio nacional y filiales fuera de España. Hemos estado siempre muy enfocados en tratar de tener empresas o filiales fuera con capacidades productivas. Entonces eso es clave para nuestro negocio. Tanto para captar mercado como para captar talento de otros lugares del mundo. En un mundo en continuo cambio que sigue adaptarse, están preparados para todos los desafíos. Estamos muy metidos en lo que es la gran ciencia y lo que es la alta tecnología. Esa tecnología está variando y evolucionando continuamente. El mercado, sobre todo el mercado espacial, está evolucionando también de manera muy rápida con conceptos nuevos como el New Space. La innovación y la investigación forman parte de su ADN. Tenemos una línea de negocio muy activa que es el ámbito de fusión, que es la nueva energía del futuro, la fusión nuclear, que llevamos ya casi 10 años trabajando para grandes clientes en el ámbito de fusión nuclear. Y ahí queremos poner nuestro granito de arena desarrollando la tecnología de la energía verde del futuro. Para conseguir sus objetivos, la financiación ha sido clave. El Banco Santander está ahí siempre que lo necesitamos. El soporte es integral. Todos los servicios que conocíamos a priori de una entidad financiera y los servicios que no conocíamos que pudieran ofrecer, por las que estamos abrumados con el soporte que nos están dando. Agilidad, innovación y los mejores profesionales del sector hacen de AVS una pyme rompedora y con un gran futuro.